hola que tal amigas y amigos seguidores del canal convocatorias méxico cordialmente bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes en esta ocasión y en este vídeo vamos a brindarles la información sobre más de tres mil empleos que pueden encontrar ustedes para que encuentren la mejor vacante para ustedes en la bolsa de trabajo de nestle así que presta mucha atención porque vamos a compartirte todo con lujo de detalles para que puedas ver cómo consultar las vacantes disponibles y poder postularte hay sueldos desde los cuatro mil hasta los 21 mil pesos así que presta mucha atención y aquí en resumen antes de empezar con todo lo demás vamos a hablar un poco de la empresa la empresa multinacional suiza de alimentos y bebidas es una de las más grandes a nivel mundial dedicada a la producción de alimentos para bebés comida médica agua embotellada cereales café té confitería productos lácteos helados alimentos congelados alimentos para mascotas y aperitivos el éxito de esta empresa se debe a la promoción de sus 29 marcas en el mercado y a sus miles de millones de ventas anuales pero por qué trabajar en nestle méxico la comunidad nestle te brinda un ambiente laboral colaborativo y eficiente capaz de ofrecerte un medio por el cual puedes desarrollarte profesionalmente el puesto que se adapte a tus necesidades ya sea técnico administrativo ventas o comunicación etcétera te impulsará a aprender y crecer gracias a la plataforma global de su mercado asimismo te ofrece un equilibrio entre trabajo y vida en el que las condiciones tanto del lugar como de las actividades sean adecuadas si estás embarazada tendrás 14 semanas de licencia por maternidad con sueldo y con un derecho a extender el permiso hasta por 6 meses tendrás acceso a un atractivo paquete de recompensas que comprende un salario competitivo y variable enfocado a tu rendimiento gracias al aprovechamiento de talentos que la empresa tiene te brindará la oportunidad de que crezca en la empresa en promedio cuánto es el salario el salario mensual promedio nestle va aproximadamente de los 4 mil 216 pesos mensuales hasta los 21 mil 345 pesos mensuales como consulta las vacantes para su consulta es muy sencillo no tendrás que realizar algún registro para recibir la información general más que para cuando estés interesado e interesada y desaplicar alguna vacante ya que solamente te pedirán los siguientes datos palabra clave no es necesario llenar el campo país ubicación y área profesional hay que tomar muy en cuenta que es importante que coloquen bien su ubicación ya que al ser una bolsa de trabajo internacional los resultados de búsqueda serán de todas las vacantes disponibles a nivel mundial así que si deseas algo más detallado y específico a tus necesidades sé claro al llenar los campos una vez que hayas visto la vacante de nestle y estés interesado en postularte a una de ellas será necesario registrarte con un correo electrónico y contraseña de esta forma tendrás acceso al siguiente paso de la aplicación y aquí vamos a ver cómo consultar las vacantes para que puedas disponer de más información a detalle vamos a dar clic en esta parte te comento que te dejaré el enlace en la descripción de la información ceder a él vamos a esperar a que nos cargue la página el trato de compartir en cada vídeo la manera de cómo postularte de directamente a la página oficial de la empresa ya que nosotros no realizamos trámites no reclutamos personal por ello es que nosotros solamente recopilamos esta información para que ustedes se encuentren bien orientados como indicó acción miren dice en los pasos que deben de seguir vamos a ver un poco por acá palabra clave pues obviamente no es necesario en el campo ok entonces vamos a dejar esta palabra clave que aquí país es importante que ustedes lo seleccionen pues obviamente en esta ocasión vamos a seleccionar al azar vamos a ver vamos a ver vamos a seleccionar méxico ok seleccionemos ubicación pues obviamente aquí también vamos a seleccionar al azar vamos a seleccionar monterrey nuevo león áreas profesionales empleos en áreas de ventas buenos aquí solamente hay tres ok ahora le damos a búsqueda de trabajo vamos a dar búsqueda de trabajo y aquí ya tenemos las vacantes miren ok aquí obviamente tienen que dar clic ustedes si están interesados pero algo que me llamó la atención que no mostré es me voy a regresar miren a la página principal porque quiero bajar a la parte inferior en la parte inferior en la página inferior área ubicación miren aquí entonces ustedes van pasando uno uno que van a encontrar todos los todas las vacantes técnico instrumentos y control mánager y infraestructura especialista de producción coordinador compras estratégicas vendedor de bebidas vendedor coordinador cuenta clave de restaurantes vamos a darle next y vamos a ver qué nos pasa por acá porque entonces de aquí si ustedes van buscando uno por uno van a encontrar un poco más variedad de vacantes verdad aquí esto es bueno voy a darle clic a las aquí en gerente de mantenimiento ok que nos presenta y bien miren este aquí lo que me aparece es lo siguiente gerente de mantenimiento requisición 1902 64 resumen de posición aquí la ubicación es en la fábrica de toluca de chocolates negocio nestlé años de experiencia de 4 o 5 años licenciatura tienen que tener licenciatura concluida para poderse postular ok aquí está el propósito un día en la vida de bueno aquí tenemos la información de lo que viene siendo esto del la vacante pero no nos indica exactamente el salario eso ya lo checarían ustedes aquí sí que aquí si quieren enviar su candidatura pues solamente darán clic aquí así que amigas y amigos pues de esta manera finalice el vídeo recuerden que tenemos mucha más información para todos ustedes y no olviden suscribirse a este canal hasta pronto